Bueno chicos, entonces, progresión vertical. ¡Mierda! Yo no me he traído mi cinta. ¡Putas! Yo he preocupado en poner dos cintas a vosotros y yo no me traigo cinta. Bueno, sois vosotros los que tenéis que practicar más, pero bueno. Ahí están las cintas. Sí, sí, ya las he saludado. Ya las he saludado, mejor dicho. Mirad. Yo he colocado esta cuerda con polea por la siempre razón de poderos podernos bajar. Es decir, si una persona empieza a subir y a mitad de camino se bloquea y le da miedo y lo que sea pues la puedo bajar. Pero claro, hay que hacerlo asegurado del otro lado. Va a haber dos personas colgando. Una que intenta subir y la otra que está dando el soporte. Pero ahora os voy a enseñar. Voy a subir un poco por esta. ¿Cómo son las maniobras de progresión vertical? Básicamente la progresión vertical hoy en día se utiliza con bloqueadores unidireccionales tipo todos estos que tenemos por acá tipo el basic, el crawl o el yumar e incluso la pedaleta esta. Todas tienen el mismo principio. Supongo que es patente de Petzel. Y lo que vamos a hacer es utilizar una o dos pedaletas para subir. Se podría subir con solo una pero claro, si tenemos dos y utilizamos las cuatro extremidades pues somos tracción integral 4x4 16 como dicen aquí. Entonces pasamos el bloqueador más importante es este el de pecho y aquí pisa esa cuerda. Es interesante que la cuerda que caiga tenga algo de peso incluso písala lo más arriba que puedas. O sea, tenga algo de peso porque así se nos va a facilitar la maniobra. Antes de meter la pedaleta vamos a coger un poquito de altura. Yo aquí cojo el izquierdo porque me resulta más práctico pero bueno. No sé si habéis fijado tú tienes uno de esos yumar azul y tú lo tienes dorado. ¿Veis alguna diferencia más entre uno y otro? Ponerlos cerca. Ponerlos cerca. En algunos países de Latinoamérica sí que se utilizarían. ¿Esta no rompe la cuerda? No, porque no corre por ella. La muerde la muerde pero una vez que la ha mordido ya no corre. ¿Esta es de la izquierda? Exacto. Son derecha e izquierda. Yo en su día cuando compré los dos utilizaba uno por encima del otro. No tenía pedaleta todavía no habían inventado la pedaleta. Y en los dos se ponía un una de estas con una cinta y utilizaba las dos piernas y los dos brazos. Ahora también utilizo las dos piernas y los dos brazos pero de modo diferente. Aquí también podéis ver cómo estas dos son derecha e izquierda solo que ahora usan código diferente de colores. Colores más neutros que combinen más con todo. Aquí yo soy azul, dorado, con rojo por ejemplo con verde, con rosa quedan mal. Como que no pegan, ¿no? Bueno, entonces nos colocamos la pedaleta esto también está colocado entonces cada vez que subamos el pie y hagamos peso para abajo si la cuerda está contrapesada si tiene un tope pues iremos subiendo. La cuerda va bajando y si ya meto la pedaleta pues es la bomba. Igual al principio tenéis que guiar un poco a la cuerda del pecho para que baje por su cuenta pero cuando ya le meta la pedaleta esto es turbo. Bueno, turbo casi. Ahora es la pedaleta la que la que tiene problemas. Ya veis, ¿no? Básicamente es esto con cuerdas dinámicas que son las que estamos utilizando con cuerdas dinámicas que son las que estamos utilizando habrá bastante más chicleo que con las cuerdas estáticas que las que utilicé yo el otro día para en el puente, ¿no? Y ahora ¿cómo se baja? Bueno, pues os desmontáis la pedaleta os aseguráis que este pedal está bien en buena posición porque habrá un momento de ah, tengo el 8 lo tengo puesto pues esto es una imprudencia porque ahora me va a costar colocar el 8 en su sitio pero bueno también puedo pediros prestado uno vuestro si me lo consigo ya está conseguido ya está conseguido sacaros el 8 de posición para el rappel está muy bien donde lo habéis usado entonces ahora con el 8 o con el yumar lo que se hace o con el 8 o con el grigir quiero decir lo que se hace es lo siguiente se coge la cuerda que os queda por debajo del bloqueador de vientre y metéis el 8 lo tenséis lo máximo posible y lo conectáis por acá donde sea puede ser por debajo del bloqueador de vientre metido cerrado comprobado y ahora la operación es os ponéis vertical de hecho la cinta esta conviene pasarla aquí por el pero bueno os ponéis verticales sacáis el bloqueador de pecho para eso tenéis que hacerlo correr un poco para arriba y aquí se me ha bloqueado el mosquetón bueno pues nada reposo desbloqueo el mosquetón este ya está salió de hecho lo voy a sacar para que no me moleste más eso lo sirve para la extensión insisto os ponéis de pie de forma que le quitéis tensión a esto lo tiráis al gatillo para abajo un poco y para atrás lo sacáis de acá vale y ahora muy importante volvéis a tensar el 8 y ya os apoyáis en él esto no os lo olvidéis os va a quedar un poco arriba pero bueno lo podéis bajar un poco lo abrís y hoy bien os lo colgáis normalmente va a ser así y ahora ya puedo bajar que llego a un punto donde me quiero parar pues no tengo más que poner otra vez el pedal incluso la pedaleta hacer la conexión al asunto de pecho otra vez y volver a subir con el Grigri la ventaja que tenemos es que si utilizamos el Grigri aparte de que nos bloquea también lo podemos dejar colocado a la vez que esto nos va a dar un poquito más de trabajo pero podemos correr la cuerda por el Grigri en ambos sentidos también bueno el 8 también lo podríamos dejar colocado pero entonces básicamente cosas que tenéis que saber todo este tipo de bloqueadores unidireccionales funciona lo pasáis por la cuerda ¿vale? nunca doble cuerda nunca por doble cuerda siempre tiene que ser por cuerda sencilla si lo ponéis por doble cuerda una de las dos va a quedar atrapada pero la otra de las dos puede correr entonces esto no es para usar en doble cuerda hay sistemas para doble cuerda o se podrían utilizar dos uno por cada cuerda un derecho y uno izquierdo se podrían utilizar para para subir por doble cuerda entonces tenemos esto ¿cómo cómo se saca? ¿cómo se saca de la cuerda? primero si ha estado bajo tensión hay que hacerlo correr un poco para arriba ya veis que en cuanto se en cuanto corre un poco para arriba esto se abre otra hay una hay una posición que es intermedia es decir si ahora tiráis esto para atrás la cuerda corre en ambos sentidos sin sacarla si lo soltáis vuelve a frenar es decir tirando un poco empujando un poco para arriba y empujando esto para acá usando el gatillo así con el gatillo viejo también funciona aunque es un poco diferente corre para arriba y para abajo no hace falta que siempre lo abráis pero cuando lo queráis retirar de la cuerda lo que tenéis que abrir es hacia abajo no empujando para afuera sino empujando para abajo y ahora sí empujáis para afuera y ahí ya podéis sacar la cuerda vamos a practicar en poca altura y ahora sí y ahora sí